Toma por culo Vale Pues ya estamos aquí Que hace un huevo de tiempo que no estaba Y digo, voy a hacer un stream antes de que me quede Sin ser español y cosas así ¿Qué coño voy a poner? Ah, y voy a cambiar el título del De esto De la mierda esta ¿Cómo coño se ha cambiado? Hace tanto tiempo que no toco esto Que no sé ni cómo coño se edita ya ¿Por qué no me dejas cambiarte El título, hijo de puta? Estoy bloqueado como yo mismo Y no me dejas cambiar las cosas La vez que estaba con la Con la FC Pues voy a decir Cuando quieras, antes de que ya cuando quieras ya me la han puesto Bueno, ahora voy a cambiar el nombre Que no tiene mucho que ver con lo que está pasando Pero bueno Voy a hacer un streaming antes de que me quede sin ser español O lo que mierda pase O que el mundo se incendie Todo es más bonito cuando el mundo se incendie Me cago en mi puta vida Tenía que ser Sastasha Tenía que ser Sastasha De todas las posibles Ay, puta vida Ya que estoy con gente que conozco No me voy a cortar En pillar a enemigos Total, ¿pa' qué no? Dios, qué desnudo me siento sin tener mis cooldowns y mis mierdas Voy a bajar el volumen un poquillo de mis cascos Ahí está Lo tenía muy bajito Estoy subiendo al paladin ahora mismo Me queda nadie para subir al paladin ya Me queda... Luego tengo el 66 Quiero el 70 Eso que lo tengo ya equipado realmente O sea... En cuanto sube al 70 Tengo equipo de 320 Creo o algo así En total Por lo cual, puta madre Colorcito Vale, verde Estoy acordado de la mierda aquella de... De una Animu Sería en Steins Gate No me acuerdo el nombre Digo, sé que era de... De lo de Kurisu No me acuerdo el nombre Steins Gate ¿Qué serías hasta esas Impulse Bestias? Lo bueno es que nadie genera suficiente Aro Como para pasarme Gromony de puta coña Lo cual puta madre Ya me ha puesto más aquí ahora A Valeria En equipo 69 Tiene que ser 70 ya el astro Le queda un nivelcillo Nada más Lo bueno de llevar a gente de la FC Y cosas así Es que ya sé lo que pueden hacer Y lo que no Y voy más tranquilo Porque se quedan puestos así A lo bestia los aguantan Y lo chulo Rampart Cuantas habilidades me faltan Joder Cuantas tengo realmente De job No de roll Sino de job Cuantas tengo Tres Cuatro Cinco Seis Tengo seis putas habilidades Tío Que mierda es esta Por eso Me siento muy limitado Demasiado limitado No es por nada más Ni por la ducha Es por el hecho De estar tan limitado No tienes una puta mierda Que poder usar No recuerdo si metía más Riot Blade O Sabas Blade Que ni me acuerdo Que no me hace algo Esta señora Pogamos su puta vida Porque no me haces algo Ahora Estoy haciendo puto flasherla No me hace ni puto caso Tío Flash Spam Flash Maddafaka El Riot Blade Que me quedó su mano Pero por qué me lo apartas A ese hijo Que me hace falta Para matarlo No tengo que ver Como lo mato Me lo alejas peor Es que el coñet acabo de decir Si no tengo vaul Como lo mato El coñet acabo de decir ¿Sabes con los que te das cuenta Nada más decirlo Y dices Que coño A ver Coral verde No lo quería puchar yo Que te veo Me acuerdo De la canción De De los Pillars People Y de Gompis Voy a quitarlo Pero esto tengo Intenciado hacer este streaming En plan Un streaming casual Un streaming de tranquis Pero bueno Si queréis que os explique Los que vengáis Más adelante O lo que sea O los comentarios Me lo decís Para los que lo veis Esto más tarde Si queréis que os explique Un poquillo Cómo se vive Ahora mismo El tema de Cataluña En Cataluña Por parte de un No independentista Me preguntáis Y yo encantado Más que nada Porque la independencia Es un suicidio Económico Para los dos Para España Y para Cataluña Para los dos Al margen De lo que creas En cuanto a Social Cultural O políticamente Aparte de eso Teniendo todo eso Al margen De lo que tú Prefieras Que prefieras Que yo que sé Que se hable más catalán Que ya se habló Mucho catalán aquí Pero bueno Que se hable Que se hable como Lengua oficial En vez de castellano Lo que sea Aparte de esas mierdas Que puedas preferir Dependencia En sí Es un suicidio ¿De dónde decís Que vais a sacar el dinero? ¿De dónde? Ambos lados Ojo Si eres del resto de España No eres de Cataluña Es del resto de España Y dices No pero yo quiero Que os payéis Los catalanes Para joder ¿De dónde dices tú Que vas a sacar el dinero Que paga Cataluña? ¿De la deuda? Por ejemplo ¿De dónde dices Que vas a sacar ese dinero? Porque te van a subir Los impuestos Porque ese dinero Tiene que salir de algún lado Hijo mío Eso hay que pagarlo igual Y si eres catalán Ni que eres la independencia Porque tú La república independiente De tu puta casa Entonces te pregunto ¿Y dónde dices Que vas a pagar tú Entonces la La deuda de Cataluña Con Europa? ¿Cómo dices? ¿Que la vas a pagar? ¿Con qué impuestos? ¿Con qué dinero? Y la moneda Porque claro La moneda tiene que salir Tiene que existir una moneda nueva Te van a reducir El valor de la moneda Lo sabes ¿no? Porque no vas a tener el euro ¿Qué te vas a tener euro? No Europa no te quiere Europa ya te lo ha dicho Europa no te reconoce ¿Qué coño vas a hacer? Tú sabrás Lo que vas a hacer Porque la PSD de España Tampoco te la va a dar No te preocupes Ahí trae algo nuevo Eso se paga Ilusos todos Me da igual Lo que creáis De En cuanto a política Es que me da igual De verdad que me da igual Vete reflexionado Un poquito sobre eso No me pone idea Ahora mismo No me pone idea Yo estoy en contra Por otras cosas aparte Simplemente porque Me da igual ¿Vale? No me siento ni catalán Ni español Si te lo digo No me siento ni catalán Ni español Ni su puta madre Sinceramente Me siento uncito De a pie Ya está Nací en Cataluña Porque mira De una puta casualidad Que comiendo mi madre Me parió Estaba aquí Y ya está Y lo mismo Puedo decir de España De la casualidad De que cuando yo nací Nací en una ciudad Llamada Barcelona Y en esa ciudad Llamada Barcelona Era de Cataluña Y de España Pues mira Que quieres que te diga Pues me parece muy bien No me siento orgulloso De eso No me siento orgulloso De algo que yo no he hecho Con lo cual Yo eso ya Lo digo que no lo tengo Ese sentimiento Nacionalista No existe para mí Ni por un lado Ni por el otro Por eso Das cuenta un poquito De lo que estáis haciendo Lo que queréis provocar No es que soy de Cataluña Soy de España Que me da igual De verdad que me da igual Siempre te pensáis De las consecuencias De verdad que me da igual Lo que queréis reivindicar Es que me da igual No me importa Pero das cuenta De que eso no va a beneficiar En nada Ni a unos ni a otros La deja de gilipolleces Hemos ganado con un 90% De CIES De CIES En un referéndum Ilegal Al que no han acudido El 52% De la población Más de la mitad No han querido ir ¿Por qué te crees Que no han ido? Hijo ¿Por qué van a ir Algo ilegal? Un referéndum En el que había fotos Que había gente Que votaba más de una vez No sé si Te he visto gente Votando cuatro veces Si hay fotos en Twitter Lo podéis mirar Es gratis Podéis mirar cuando queráis No sé la verdad Podéis indicar En mi canal Ya lo sabéis Me enerva Me enerva Estas cosas Porque digo Que soy gilipollas todos Sinceramente Rajoy ¿Cómo se te ocurre Enviar a la policía A hostiar a la gente? ¿Cómo se te ocurre? Tú eres gilipollas ¿Qué quieres? ¿Buscar más enemistad? Eres tonto Oye que ya Ya estamos jodidos Vamos a enviar a la policía A que se cabreen más con nosotros ¿Seguro que eso Hace que se quede en España? Tú eres gilipollas Tío De verdad Es que parece surrealista esto Que ya no es cuestión De que sean De que quieran Si o no Es que si vas a pegar a la gente La gente no te va a decir Hay gracias A ver Era tan fácil como decir Mira si Hacen puesto referéndum Y una vez he hecho referéndum Ilegal Es decir Como es ilegal Esto no cuenta Y te vas De la mierda Era fácil De verdad que era muy fácil Si decías que no valía Porque era ilegal Ya estaba Se acabó Es ilegal Vale No podían No podían decirte que no Y no hubiese habido Hostias No hubiese habido nada No hubiese habido Una movilización de policías Que a vivir Mira quien la va a pagar Porque creen que eso es gratis Eso no es gratis Eso lo pagamos nosotros Una movilización de policías Que era innecesaria totalmente Y que la vamos a pagar Nosotros porque somos gilipollas Y eso es así La próxima es como la anterior Ve Simplemente dejaste botar Y luego hiciste Como es ilegal No cuenta Ya está Si hubiese estado amparado por la ley Y no habría pasado nada Tendrías como mucho A los cuatro catranes A los cuatro indepes de turno Extremistas Que dijeron Que es bocana Como ahora Pero no tendrías Al resto de la población Cabreada contigo La tendrías cabreada Por otras cosas Vale Pero bueno Es relevante Ahora mismo es relevante Lo que ahora tienes Es cabreados A los indepes Y a los que no Por tonto Así es simple Por tonto Total que yo Me voy Por cualquier día De estos cojo Y digo Me voy a tomar por culo Que se está muy bien En otros lados En Alemania dicen Que está muy bonita En esta época del año Me está pensando también Reino Unido Pero bueno Con la liada que tiene Con la de Brexit Y con el tema de Escocia La de la de Brexit La de la de Brexit Con lo cual Tampoco lo descarto Porque dentro de lo malo No está tan mal Pero Irlanda Creo que no estaba tan mal De hecho ¿Qué me interesa? No queremos nada En esta casa Gracias ¡Ay! Pequeña rant Que he soltado En 15 minutos Que he durado Esa está Yo creo que es Esa está Esa Que me cabrea Y me hace soltar Estas cosas Pero bueno, ya se ha dicho así un poquillo por encima Nada, vas a empezar Un poco lo que piensa Y cómo se podría haber llevado mejor Pues eso, tampoco hay que darle muchas vueltas Para saber cómo coño llevar esto Miren, te dejan hacer mierdas Dejan hacer sus mierdas a cada uno Y luego dices, no vale, ya está Te ampara el aire, te ampara todo el mundo Y no te molesta nadie Pero eres gilipollas, rojo, eso sí Ya lo sabíamos, pero lo confirmamos Antes podíamos decir, no, gilipollas Porque ha derivado algunos cargos a no sé dónde Pero es que ha directamente Es un, eh, que soy gilipollas, hola, buenos días Te lo ha dicho hasta Europa, colega De hecho es eso, Europa, por si no os habéis enterado Lo va a sancionar Tanto a Rajoy Como a A los líderes independentistas, lo más seguro que también Adivinad quién va a pagar la sanción Porque si queréis que va a pagar Rajoy Mis cojones al viento, ¿sabes? Ay Expert A ver, vamos ahora Creo que soy el único con el tanque a 70 Es que dice Ash, es que ¿De qué queréis ir? Creo que soy el único con el 70 de un tanque Ah, no Aquí también, pero a Maki no le gusta el tanque Aquí esa tiene al patata, es verdad Tiene la patata oscura Venga, pillo el edge, lore Más que nada, porque si nosotros dos van Uno de healer y otro de De DPS Miento, los dos van de DPS Y el otro que queda, el único con el 70 que tiene es DPS y healer Pues me toca a mí Por descarte Dice lo siento, ¿por qué lo sientes? Tiene la pregunta a la parte, ¿queréis Pulse Bestias o Moderados? En vez de igual Tiene los DPS mejor moderados Lo tengo sabido yo Que en Temple of the Fist Pulse Bestias no suelen salir bien Vamos a que dos healers vaya bastante tocho de De equipo Y creo que Ash es un poco especialmente tocho Creo, creo que va a 3-10, ¿no? Tengo que mi healer tiene 33.000 de vida Tengo que mi healer tiene 34.000 de vida No me termino, entonces aquí no voy a avanzar por lo que pasa Lo que pasa... Me tiene un crit direct con esto. Un crit, sí, a la polla. 9200 meto ya. Está mal, ojo. Está metiéndole más materias al Dark Knight y más mierda. Me meto bastante. Ya hace pupita este señor. 1200 de direct crit. Es que es la maravilla esto. Una puta maravilla. Hasta aquí mejor. No voy a avanzar más. Porque este pulsi luego bestia... Yo creo que no me va a poder curar suficiente. Vale. No voy a avanzar. Se mete bien, quietus con 1700 de vida, o sea, 1700 de daño, está mal, se sabe quitarla menos, ¿cuánto quita todo esto? El passant ya era ahora mismo, 2700 de normal, quietus normal, sin click, 2200, hombre, quita más, quita más del passant ya, ¿por qué negarlo? Vale, vale, paseo ya, ahora que le queda, nadie me lo doy vida, se va a morir de camino, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Dónde me ha hecho hecho agro ya? Ay, perdón. No lo necesitaba. Uh, se me va, el agro. Un poquito con un leash. 250. Me siento pobre. No, que he usado Dark Mind sin querer, mierda. Ah, he tirado Darkard donde no quería. Bueno, sí, vale. Estos son los pilas, dime que va a ser crit. Oh, pues no. Bueno, se que quita 7000 de normal y 9000 si es directo. Toma, no está nada mal. Médica 2. Los cojones, yo poleo ya. No quiero, no quiero médica, no quiero nada. Eso es una mariconada. Médica es para maricas. Es raro, si yo matarlo a los dos a la vez, pero... No me han quitado suficiente vida para hacerme trigger. Lástima. Oh, shit. Amor, te vas con crit ahí, bonito. Anda. Pues no, no quiere crit. Por lo menos este solito ahora. A ver, nada, va a hacer el buff de daño. ¿Esto quedao en blanco o para todos? Coño, verdad que solo culaba si me quedaba cerca. Ah, no, no, coño, es Heat Lightning. No, Heat Lightning. Había entendido el Heat Lightning. Si me quedo cerca le curo o algo, pero no. No me acuerdo, ya hay Tempelos de Fist. Como tank. Porque siempre voy aquí de... De Healer. Y Tempelos de Fist en sí no me gusta. Me da igual. No, quítate patata, que te mato. Yo no me hago daño, pero tú sí. No, dale un puñetero direct crit con... Con Blood Spiller, ¿no? ¿Para qué? Por lo bonito que es el puñetero direct crit de esta mierda. Que quita 15.000. Ay, pero no quiere. Crit no me ha quedado que quita 12.000 o algo así. Que para un tank ya va bien. Pero direct crit no lo hace. No quiere. No he comido. En el juego, digo. No, no yo. Yo sí que he comido. No voy a torturar a Ashes con el pull de aquí, a lo bestia, con el oso. Porque... Bastante bestia, ese pull. Normalmente lo hago, pero con Ashes que está un poquillo debilucho en cuanto peto mejor no. Más que nada, porque el crit que te mete este puñetero oso es de bastante tocho. Creo que era de 10.000 o 12.000 de vida el crit. Aburrada. Crit que seguramente no pueda aguantar. Mira que hermoso. La vez que lo veo, lo de Dancing Bear, me acuerdo de la mierda de moda aquel de Skyrim, del oso que bailaba. No puedo olvidarlo. Ven aquí, que me meto dentro del ninjutsu. Ahí. Futon creo que era... Creo que era Futon. Me acuerdo ya el nombre. Tengo que hacer 10 crit en serio de los autoataques. No con lo que quiero hacerlo. Es un tease ahí de los bestias. No. Me he retirado. Estiré a rampar cuando no hacía falta ya. Me hace falta el equipo, pero... Si alguien lo quiere. A pista me toca bailar. Para pegar. No se ha despertado. Ven aquí. Esto sí que debería aguantar los ases. Sin problema. Debería. Ojo. ¿Qué vas tú, chacho? 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 8000 de Direct Crit Por un puñetero Siphon Strike La madre que lo parió Que bonito es el de Direct Crit Que cosa más bonita Ver números ganándose en un tanque Es una cosa maravillosa Porque por si no lo dais Tengo la garganta un poco encascada Odio a este capullo Es Ravana Pero más dando por culo Y sin ser tan guay Por Fonsear Vale Get ready for the option Eso es Descárgame guapo Cárgame Por Anaft Mierda Tengo que ponerme en el lado Vale Casi me da tiempo Y el instant Joder No tenía que darle Ahora 300 de daño Que mierda No estaba ahí No me has dado No me has dado No me has dado Falso de mierda Lo sabes No me da tiempo Azul 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 No me da tiempo No me da tiempo Estoy esperando Que se me pase Para esto Yo creo que el damage down Es el Debuff más cansino De todo el juego Saque snipe Cárgame Eso es 8000 Ponen up En el lado Como decía El bueno De Vale No pegar Espera Ahora Si no te puedes colocar For Anaft En el lado Por Sier Había un puto pita Para que Tontería El si no me da tiempo Hijo de puta Me ha pillado No me vas a pillar Un kill De 700 Cuidado Hostia No me he dado cuenta De eso ¿Te sigo haciendo El mismo daño Normal Si te metes en el área? ¿O baja el daño De la V también? Creo que no Pero no Por tan estar Ahora si que me puedo quedar En teoría Aquí Pensaba que me había puesto Otro escudo hacia mi Pero al revés Estaba detrás Esa es la que he dicho Pulse mover out Yo estoy haciendo pulse bestias Pero no Los he llegado a hacer más bestias Pero vamos Que no me estoy quedando Puesto precisamente Pero me estoy aguantando Decentemente Con lo cual Tampoco pasa nada Pensaba que así Sufriría más Con este pulse No No No, no me quitáis suficiente ya Para apretarme el escudito Puta vida Quiero que me pites el escudito y me recarguéis entero Pegadme más Pegadme mi vida De las cosas que no se suelen decir Pégame más En vez de decir, no por Dios, al revés Pégame más, por favor Quiero cargar Con este capullo sí que debería Tener suficiente daño Los cobers normalmente me tienen suficiente Para esto ¿Y ahora sí ves? Déjame ver cuánto quita esto 10.000 de un direct Pero es normal Es un direct normal En los files este Pusiendo grid Garar 15.000 Más o menos Creo yo Por ahí rondará Pues si paso de 7.000 más o menos A 10.000 Con un direct hit Son 3.000 más Si un kit suele ser Su 3.000 también más Pues eso Y juntos Creo que son Por porcentaje En principio Deberían ser unos 14.000 15.000 En vez de ser 13.000 Como se llaman uno más Creo Creo que no es un linear El aumento Creo Por la puta Que paría por ahí Hace un direct Crit No es un kit normal 12.500 es un kit normal Vale 13.364 Otro kit normal Es que coño Va a ser más Va a ser bastante más De 15.000 ¡V$%&! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si es un reduce el 90% de vida o es un que reduce hasta un X de vida. No estoy seguro. ¡Más daño! ¡Give me! ¡Dame los damage! ¡Oh dios! ¡Dame los damage! ¡Spirit Wave! ¡Vamos! 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 ¿Me metería un crit con esto? ¿Un direct crit con esto hubiese sido? ¡Una maravilla de la ciencia! ¡Vamos! 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 No quiero roto. ¿Por qué me han dado dos veces? ¿Alguien no lo había hecho? ¿Alguien de nosotros no la tenía hecha? No puede ser Hay que tenerla hecha ya para entrar Tienda doble, ¿por qué sí? A ver, que no me quejo, coño, son 40 de creation que tengo antes de tiempo, pero coño, ¿por qué? No entiendo No entiendo a qué ha venido que me dieran por qué sí Los tomos de creation ¿Alguien? Sí ¿Alguien? Pues nos faltan Las demás ¿Leíste lo que te puso? ¿Me la puso en whatsapp? Ah, si es ahora Aquí no me entero Podría ser Aquí no es Ah, vale A ver, sí que es verdad Que me han preguntado Que si hay alguna Alguna tribu más Para subir crafteo Que no sean los Ixar o los Moogle Pero no sé si los Kojin Cuando metan el parche 4 puntos Unos eran de crafteo No tengo ni puta idea Asgo, o sea Se le freían los Kojin Azul Puta mierda Me ha traído Plata que me ha traído A ver Ué, puta mierda Otro día gané un millón De pasta Tienen tomado Un millón de pasta Porque me trajeron cositas Y gané un millón y medio O sea Con mierdas que me trajeron Las retenes Aquí no es el ítem Realmente las retenes de 55 Tampoco me siento, ¿no? La crit podría Podría aprovecharla Pero es que ¿pa' qué? Las que quiero son de grado 6 Debería reparar ahora que lo veo Se han pillado ya algunos de 60 Ahora sí Se han pillado ya que no está Voy a parar apartamento Antes Para reparar Luego pasa lo que pasa Mender Pues he cambiado esto No sé si Creo que no lo enseñé No, no lo enseñé Es verdad Pero cuando acabó el evento De The Rising Que por cierto Debería cambiar el título De una puta vez Que me lo he dicho antes No lo he cambiado Cambié un poco La casa Y ahora veis que tengo aquí Las Las dos chicas La Mender y la otra Tengo aquí Digamos en su En su counter No me acuerdo No me lo hablo de esta mierda Pero bueno Es un counter En inglés En su mesita Están tranquilamente Aquí ya tengo mi despacho Tranquilamente Y he quitado la La bañera Porque no es una gilipollez De nada que voy quitando Y tengo aquí la La lamparita De dragón Lo he puesto aquí Y luego eso Globito lo puse aquí Y demás mierda Aquí lo he puesto en plan Como si fuera de De decoraciones Igual el peluche de Munger El peluche este también La estatuita de De última Bueno he cambiado un poquito También esto El rinconcito este Lo he puesto aquí Los cuadraditos y este Más bonito así Porque es que La ducha no ha quedado bien La bañera Y aparte Como estaba un sonido constante Me quemaba mucho Porque las músicas No quedaban bien No sonaban bien Voy a empezar por trials Que me mola más Siempre empiezo por trials Más divertido Voy a volver un poco Y mientras Voy a mirar Cómo coño cambiar El título de este Bueno no sé por qué No me deja No sé por qué Pero no Me deja cambiar El título del puto directo No entiendo el burgué No entiendo el burgué Ahora mira el nuevo No sé qué coño le ha dado Pero me deja Ahora sí que me deja Me deja editar Pero bueno Cuando acabemos esto Se me escucha el doble Ahora Se me escucha el doble Ahora Yo me acordaba Que hay que separarlos Que cada tanque Se pilla uno Me acordaba yo Y va a mi bola Pegada Tengo yo el agro Pero hace lo que sale El cibote Como siempre Tampoco esperaba Que me hiciera caso Pero si te metías En el aire Te curabas O no Pues soy un pollo Que voy a aguantar aquí Como pueda Tengo ventaja Respecto al segundo Con agro Con lo cual No pasa nada Pero bueno Que salga Ahora Me encanta Como le quito Puta mierda De daño Así como que no Que cosa No sé si le quito Puta mierda Porque la gente No le estaba pegando Enkido Quiero decir Yo estoy separando A Gilgamesh Porque tengo que Pillar el agro Pero Vamos a dejarnos morir Y tal Vamos a dejarnos morir Sentir Vamos a morir No Quédate 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 Estamos tú y yo solos Estamos tú y yo solos Quédate 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 Déjalo hacer por ahí Voy a quitarme Sin load Que así me comeré Más hostias Ahora Te ha costado media hora Matarme Macho Focus Enkidu O sea que la gente Ya estaba Focusando enkidu Claro que sí El gilipollas Del otro Machinist Le pego un tiro Ah Soy gilipollas El Aqs no era Perdón Ha sido otro Creo Puede ser el Bart Puede ser que ha sido Bart No ¿Da mucho DPS o qué pasa aquí? Es que me da asesorio que baja muy lento en Kill. Healer... Healer... Es decir, es un boss, supongo que tienes que hacer cosas y tal. Porque el healer me curará un poquito. Au... Hora mía... La masacre juega. Se supone que creo recordar que los... Los tornaditos alguien tiene que petarlos. De cualquiera. Los... 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 Coño... Twisters. Ahora me ha salido. Los he creado de... El 5 pero me ha acuerdado. Bueno... Os he explicado a Pizza por lo menos para que me apoye en esto. Lo de los tornaditos. 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 Que si me voy por ahí Petando los tornados A la que Y el que me sale un clip Me coma medio A media parte Como que no es plan Ay la puta Eso ha dolido No pero ya me acuerdo Que se suele hacer muy rápida Pero coño Estás dando un huevo esta vez Si yo come uno Veis lo que pasa Que no peta Todo el mundo Colocando a fácil Porque por lo visto No lo estaban haciendo Pensaba que lo sabían Pero no No lo sabía La parte Coño el otro tornado Ya lo pillo Ya no No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A lo mejor no, pero bueno, vale. Una pelea normal. Ya, vamos a pegarle y ya se morirá. Vale. No hay ningún problema. A ver, metes una pelea con mecánicas y ya se lia de Cristo. Un segundo. Un segundo, porque escucha un porrazo. No sé qué coño pasa. 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 Gracias por ver el video. 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 Yo lo veo. O si no muere se quedará muy jodido. No muere porque le sacamos un nivel. Porque si no... En serio, el paladín... Post 50 mola, pero pre... O sea... Post 50, pre 60 o 60 mola. Pero hasta las 50 es una mierda. No me gusta nada. Que solo tienes un combo... Y se me hace super pesado. Aquí siempre me salto todo. Fuck it. Me salto a media luz yo haciendo esto. Total Eclipse. Total Eclipse. Así que... ¿Dónde vais, chachos? ¿Me obligan a matar a los dos? Me cago en la puta de oro. Sabía que podía pasar sin matar a los dos, pero no. ¡Ah, los mamets! Mierda, me dejo los mamets ahí abajo. ¡Ah, me dijo puta! ¡Vamos, chachos! En realidad, forma de los mamets me hace gracia. Son muy graciosos. ¿Me recuerdan a un bichillo así de color... Un alien pequeñajo de color negro que salían los Looney Tunes? Me recuerdan mucho a eso, tío. Ahora sí. No sabíamos jamás, eh. Un alien истории... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sprint! No, no ha muerto, pero si hay evaluación para ver, eso sí. Y ese inclo no me das, puto. Aún no es pinta que no, pinta que no. ¡Que aún no tocaba, negro! Bueno, dura suficiente, creo. Lo menos mal que me he metido, si no me voy a meter... Paraos para recibir los team con dignidad, por lo que no os habéis pedido los Maki, de hecho. No se ha comido ninguno, eh. Me he metido los dos veces en el agua, eh. Me esperaba una cagada bastante mayor. Me ha sorprendido para bien, fíjate tú. ¿Vale? Con Stage. Voy a esperar a que vengan los demás. Que se avanzó mucho, luego pasa lo que pasa. Está todo el mundo atrás. Está todo el mundo atrás. La verdad que no es. Ha subido a Warrior. Y ya está. Realmente Warrior y a Healer. Los que empiezan ya al 30 no los considero siquiera. Como subió a los que empiezan al 50. No los considero. Esto es muy poco. No es divertido si no pillo a todo Cristo. Esto sí que va a ser interesante. ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí. Si no es que les aburren. No es plan. Ah, no se acerca. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Es el retraso. Te cojo y nos pegamos. Me quedo en plan... Eeeh... Los jefes... Nos quedo en plan... MSQ... Y la paleta de color... Y lo usamos... Me encanta... Me encanta... Y... Y... Esto... 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 Y... 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 10... 10... Tengo puesto todavía el medidor de FPS. Lo voy a quitar porque no hace falta. Tenía puesto... L'Ete poe ha puesto el otro día porque estaba haciendo pruebas de... De Fallout 4 y mods Vale, estábamos en un juego de mods en Fallout 4 Y estábamos probando a ver qué tal iba Este rendimiento y tal Y ese que no Eso y el Skyrim está mirando Mi CPU empieza ya a sufrir Vamos a ser sinceros Empiezo a ver que mi CPU está diciendo vete a la mierda un rato Llevo el tiempo diciéndome los programas Tengo el sueño de la hostia Tengo al puto que hacen los gilipollas de arriba Hace ya dos años Que está con el puto ladrito tocando la espeja Es que la vuelta me hace Me toca la monotrama Uy, que me deja alguien Pobre Sakura La cazadora de cartas Que me la dejo ahí 4500 de vida tiene eso ¿Tienes tan poca vida, colega? Anda, coño Como te he visto con eso Con ese glamour pensaba que estaba a nivel más alto ¿Qué coño? Si hay level 90 ¿Por qué tiene medio equipo de 50? ¿Qué coño es eso? ¿Por qué tiene ese equipo? De nivel 60 Esto lo entiendo O sea, porque tienes el cinturón de Shire Y tienes el equipo de De nivel 50 De Relic Es el que te ha dado a acabar el nivel 50 ¿Por qué? De nivel 50 a 60 ¿Qué has hecho? ¿Qué coño has hecho? ¿O en serio? ¿Qué has hecho? A los de AFC que están aquí conmigo ¿Dónde coño se ha ido el otro? Hay uno que nos hemos dejado abajo, creo No nos hemos dejado nadie, pensaba que sí No nos hemos dejado alguien abajo Me había ido la castaña No nos hemos dejado nadie No nos hemos dejado nadie ¿Por qué tienes un cinturón de nivel 60? Es el último que podías conseguir en Femmes World Que ahora te van con las pipas, ¿vale? Con los tomstops, pero bueno Equipo de nivel 60 Y tienes equipo de relic de nivel 50 ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese equipo de nivel 50? Pero 50 del malo, además Hay unos que digan, no, acaba de llegar al 60 Y bueno, pues tiene el equipo de relic de 60 Un momento, el equipo de relic de 60 lo tenías que comprar con De las viejas Lo tenías que comprar con Con Centurio Seals Pero bueno, que es igual ¿Por qué tiene ese equipo de nivel 50? De relic Al 60 O sea, que puedes comprar equipo de nivel 60, ¿sabes? Entiendas Yo que sé, 58 o algo Mierda Aunque sea una mierda, 58 O de alguna duncho integrando O algo A ver Fich, ahora ve A la pool Tami, que te has dejado el S.I.E.L.D.O.S Hija mía ¿Están aquí? ¿Voy a tener el S.I.E.L.D.O.S? Ay Espero que te comas el agua, eh ¡Cinco! ¡Voy a tener el S.I.E.L.D.O.S! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Lo menos es el tanque Es que puedo sudar de hacer toda puta mierda Por supuesto tengo que tanquear A ver, no, o sea, tengo que pegarle Entonces entiendo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es difícil, es complicado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver cómo están las casitas. Ya veis los precios, pero los precios están altos. Tenemos 18 millones ahorrados, con lo cual podríamos pillar medianas. La 13, la 15, la 28, si suelto pasta podríamos pillar la 24. Pues eso. Esas podemos pillar, ¿eh? Vamos a pillar 4. Bueno, 8 realmente contando que son del 1 al 60. Un saludo. 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 Estima que dentro de las casas no, o sea, en el mago no puedes mirar cuál es cuál. Sí que puedo, sí. He dicho la 14, la 20. ¿Te acuerdas cuál se ha dicho? Se me dio la cabeza ya. 14, 28, he dicho, creo. ¿Cuál es la 14? 14, 14, 14, 14. 14 es aquí. Nordenstern Sirogane. Que me antoja muy pequeña, ¿no? ¿Qué dijo ella? Qué gilipollas que soy. Un saludo. A ver, ahora voy a apuntarme los números. A ver. Voy a poner en la parte aquí escrito. Acordarme. Son las 13, 15, 24, 28. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Cuarenta y tres. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cuatro. Un saludo. Cincuenta y ocho. Estas son las que podemos mirar, voy a mirar las 13 primero, va a estar un ojo a los terrenos Más que nada Es la 13, aquí, 13 y 15, esas dos, voy a ver como están colocadas 11 de las pequeñas, a ver, esta es maja, esta es simpática Tenemos una buena vista Bueno, esta es la 12, coño, viste, no es Más para arriba Esta es una señora casa ya, eh Podríamos poner un sitio de entrenamiento o unas mierdas así Bueno, bastante buena vista Pues la 15 está separada del resto, la 15 me mola también por el hecho de que esté separada Creo que termina el hecho de que las vistas que tiene en sí son un poco contra la pared No termina tanto, pero bueno Personalmente me gusta la 13 Me mola más Esta es ligeramente más grande creo, pero es que la 13 tiene mejores vistas Luego la 24, la 28 voy a echarles un ojo ahora Capias, leí ni para ir para los lados, coño, que llevaré antes También soy gilipollas Me dedico en el caballo a la pata, ahora, como un imbécil A ver, 24 es esto, coño, el 24 es grande Lo malo del 24 es que no da No da la calle, o sea, no da a la playa Eso es lo malo El 28, ¿cuál es? Aquí arriba A tomar por culo La Isla de este es bonito también Este tiene una bonita vista Lo malo del 24 es que no da la playa Lo malo del 24 es que no da la playa Lo malo del 24 es que no da la playa Has dicho también que lo he dicho antes ¿24 lo he dicho antes? Si 24 y 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 hostia no me lo esperaba espérate que lo pongo para que lo veáis mejor el puto jony bravo tío tal cual le puedes hacer el mock dance que hace lo del jony bravo así sabes lo mismo hijo puta esto espérate lo voy a poner con el darnet para que lo veáis mejor pero el el mock dance es esto es exactamente lo de jony bravo hay una parte en principio no esto lo de jony bravo tío la polla este este vez lo tengo por eso por el jony bravo así tu 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 eso y por un vídeo de berri merri que no no lo puedo poner ahora por razones obvias me comería un señor rayazo por parte de 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 nuestros buenos amigos de youtube pero me lo voy a poner aquí en chiquitín a lo mejor si lo pongo en chiquitín no pasa nada no creo mejor dicho os voy a poner cual es el vídeo para que no berri merri ehhh como era esto el vídeo en si el vídeo en si aunque ponga mock dance creo que sale Daniel Philip cupo este este es el vídeo que digo espérate lo voy a poner en pausa porque no quiero comerme un ostión vale en plan de no para 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 que no quiero no quiero estriques o sea can you flip cupo de de berri merri este vídeo es canelita es que os lo digo este vídeo es canelita este vídeo es puto genial no lo puedo poner ahora porque a ver me comería un señor strike con lo cual mejor no no lo puedo poner aquí en la parte el 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguramente no lo subió a nivel y estaba haciendo las mierdas de la quest. No me acuerdo si era el 67 o el 68 que tenía que hacer la quest yo de... ¿De paladín? No me acuerdo. No, al 68, al 68. Intentando acordarme, pero no, al 68, al 68. Es como tank se curan, cojón. Como siempre te dan bonus de pasta por ir de tank, pues... Al final te sobra todo el puto dinero por todos lados. No sabes qué coño hacer con él. No. 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 Es que es una cosa que sí Está hablándolo Pero es una lástima Que las tarjetas de tripletría Son intradiables Con lo cual no puedes hacer Lo típico de De los juegos de cartas Típicos de cartas coleccionables Que decías Te cambio esta por otra ¿Sabes? El típico Típico cambio Lo deja, tío No sé por qué De verdad que no sé por qué Parece una gilipollez Personalmente El hecho de que no puedas Pero oye No mando yo Pintas de smith Y eso es una puta mierda Los objetos de De crafting son caros Por la general Pero estos no El moctón Hostia Es gracioso Simplemente por como es Sale aquí un Moguri de papelito Tiene pinta de ser blandito Desde luego el libro este Tiene pinta de ser De esos de relieve La portada es de relieve Tiene que ser blandito ¿Sabéis esos libros? Que tú los tocas Tienen como espumita Por dentro Pues igual Quiero vender mierdas Que me habéis dado vosotros Que no quiero para nada Vender 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 Estoy dejándome algo seguro Hay que vender También Perdón O sea La amiga Alcaligai Ya no los uso Los cambié Por el Kenta No sé qué leches Por el nombre ya Tengo nada más Para vender Pensaba que tenía más Kenta Kenta ¿Qué puto nombre tiene esto? Suneate Sí Tengo el caso al mage Que yo lo llamo Para el red mage Pero voy a hacer aquí Con la luz Porque si no es una mierda Esto lo llamo El caso al mage Con las gafitas y todo Tengo un gesto nuevo Es una gilipollez Como una puta gafita Pero a mí me encanta Porque es súper cute En estas mujeres ¿Qué es esto? Le pones las gafitas bien Es que en tíos De hecho Con los patatas Es súper gracioso Porque encima Lo que hacen Es pegar un saltito Así En plan tip fedora ¿Sabes? Parece un tip fedora Tan maleín Pero con estas Es súper cute Con estas Es tan Ay perdona Que te diga La mano en el pecho Porque yo qué sé ¿Sabes? Le dejé las gafitas Puestas por esta mierda Simplemente Por hacerle para el espectáculo Así en plan de Ay perdona De hecho Cuando tenga subido El escolar Tendrá más sentido Bueno Chumor en general Tendrá más sentido Cuando tendrás librito Podrás hacer el plan de Perdona Perdona que te diga Que estoy leyendo Así simplemente parece Que me duele la cabeza A ver A ver A ver Por lo menos ya tenemos Más o menos todo hecho Ya hemos hecho todas las ruletas Hoy Tendré que spamear Como un gilipollas Las otras dungeon Pero bueno Es que es una pesadez Es así Pero bueno Lo que hay Para subir de nivel Tienes que spamear dungeons Con un tank Si no pilla Que no es una mierda Sin un tank Esto es una mierda Es una burrada Pero bueno Tanks Tienen Tienen tiempos cortos Y Doma Kassel me gusta Por suerte Doma Kassel me gusta Kastrumabania No Kastrumabania No me gusta nada Pero bueno Kastrumabania Es que no No me gusta nada Al amigo me gusta Al amigo me gusta Doma Kassel me gusta Kisui me gusta Bardam's Metal Ya lo he dicho No está mal La primera parte Y el segundo boss Me gusta El resto es muy marrón Y Meh Kugane me encanta Y Tempelos de Pistels No me gusta Tempelos de Pistels Y Seinsong A ver Los bosses me gustan Pero la zona no La zona y los mobs De Seinsong No me gustan Los bosses si Los bosses me encantan Kastrumabania Es que en general No me gusta De hecho Lo único que me gusta Quizás sería El tema visual Pero en general No me gusta Kastrumabania No me gusta El resumen De la expansión Es ese Las contras Aún yo me gusta Drano De Geven Super No me pasaba tanto De Geven Super Había unas cuantas Que me sí que me molaban Mucho Lo que das visual Está chulo Tomal Está chulo De Aerino De Aerino Me gustó De Aerino Me gustaba La parte final Por el tema Del giro argumental De cómo tenías que Cargarte al boss De Vault Me encanta De Geven Super Geven Super Me gusta La banda Que tiene La gente Se queja Un huevo De ARF Y a mí me encanta A mí Aerino Chemical Research Facility Me encanta Yo lo digo Yo lo siento Me encanta Never Rip Cancinez Caractal Continuum No está más Está chula Arboletum Me gusta La parte de esa abeja Es lo que me sobra Pero el resto me gusta Parosidius Me Por no decir que no Antitower Me encanta Lost City Me encanta Sorca Y me gusta La primera parte Es lo que quizá no Pero después Si que me gusta mucho Full Breaker Ni la normal Ni la hard Es que no me gusta El fazol Ya casi no me acuerdo La verdad Lo lo he hecho una vez Creo O dos No tengo recuerdo Más A ver La primera vez Que me la pasé No me disgusto Pero no tengo Mucho recuerdo De ella Geekgo Alhard Me encanta Tengo que decirlo Me encanta De hecho Los 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 pepes Que hay por ahí Los llamo los pepes Por la La puta rana pepe Que hay por ahí Siempre me encanta Los pepes Y los bad boys Belsar's wall Me encanta Y Somalhar Me gusta La gran mayoría Me gustan Hay un par que no Pero En general Estoy comparando ya las dos Básicamente Y luego De Trials Focastock Me encanta No lo soporto No me gusta nada En absoluto Zornan Me encanta Esto porque es un puto Mierda Porque es muy fácil Bueno Asterisk of Faith Me encanta Adoro Sephiroth Al final Le pilla a gusto Sofía Me encanta Y Zorban Me Está bien El diseño El boss Me mola O sea El diseño El boss Y El combate Y tal Me gusta Pero la música Me deja un producto De esto Vale Está bien Pero He visto mejores El tema de Sephiroth Y el tema de Sofía Mola mucho más Y el de Fener Steps También Zorban me parece Un poquillo Robal A ver En cambio De Stormblood Pull of Tribune Me encanta Emanation La música Me sobra mucho La música De Manation Me sobra muchísimo Y Royal Menager Y la adoro Adoro Royal Menager Y me encanta Ayer mismo Me terminé De Manation En Extreme De hecho Lo podéis ver aquí Tengo las dos Con el tip Las tengo hechas las dos Puedo pedir Que sean Conducting Split Por cojones Edition Con lo cual Bueno Y Raids A ver Las de ARR Las tres Las de World of War Me encantan Las adoro Me encantan Me parecen brutales Pero hemos dicho Que son las otras Voydar Weeping City Donskid Me encantan Alexander Depende de cual Ahora mismo Tendría que tener La foto del boss Para acordarme De cual es cual Porque no me acuerdo Creo que era Orden of the Sun Que me encanta Creo que era este Creo No me acuerdo Creo que la que más me molaba Si esta es la que yo creo que es Que la de los Power Rangers Me encanta Pero no me acuerdo Cuál es cual ya Pero de Stormblood Pues A ver La cuatro me gusta La tres me mola mucho La dos me parece Me Y la uno A ver La primera tenía gracia Pero después dices me También La tres y cosas Me encantan La cuatro porque es X-Death Y la tres porque me parece Una chulada En cuanto a mecánicas No hablo de Extreme Y creo que ya esta No me he dejado nada De comparar Creo que lo he comparado Sí Con lo cual De momento el balance Está más o menos igual A ver Como el ciclo es más Corto de momento En En Stormblood Vamos de empezar Stormblood Pues no puedo hablar tanto Solo para ahora mismo Sería un poquito injusto Debería comparar Los tres primeros Que hay De 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 Geversworld Que serían simplemente Zordon Zocas Zoc Y Ravana Y Y Bismarck Y estamos lo mismo Bismarck no me gusta Pero todo sí Aquí lo mismo Full of Tribune me gusta Royal Manager y sí Pero Manatio me deja frío O sea mecánicamente Está graciosa la pelea Ojo O sea mecánicamente me gusta Pero es que la pelea En sí me deja En donde Pues vale Dicho esto Ahora vengo Como enseguida Voy a por Monster o algo Es que Tengo este gastado Y tengo Ganas de más Con lo cual Ahora bien No creo que tarde mucho Dame 5 o 10 minutos 15 años we iron que 그 a A Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y 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